¡Hola mis amigos! Bienvenido a mi canal a La Cocina con Teresita. En esta ocasión les voy a grabar una receta para chuparse los dedos. Es jamoncillo de rancho. Es una receta muy muy antigua mis amiguitos, la verdad deliciosa y con tan solo tres ingredientes. La verdad el jamoncillo es tradicional en muchos estados de la república, pero también Sinaloa lo tenemos y tenemos una receta deliciosa. Así es que le voy a presentar esos ingredientes. Bueno mis amiguitos, pues los ingredientes solamente son tres. Aquí yo les voy a poner la receta de dos litros de leche. La puse en una olla que es un poquito más capacidad porque vamos a estar meneando mucho. Y como vamos a dejar que hierva mucho la leche, al momento de estar meneando, pues nos podemos quemar. Así es que es por eso que vamos a estar ocupando una olla para que no esté hirviendo, hirviendo y nos podamos quemar. Vamos a tener mucho cuidado. Y vamos a ocupar también un kilo de azúcar. Para estos dos litros de leche va a ser un kilo de azúcar. Esta va a ser una tacita de leche para echarle tres cucharaditas de fécula de maíz. Es todo mis amigos. El secreto aquí es de que vamos a estarlo dejando hervir esa leche por una hora y media, pero estar checando y meneando y meneando. Ya que empiece a hervir y que agarre bien el hervor, le vamos a agregar el azúcar. Así es que vamos a estar aquí. Pues de media hora mis amigos, yo ya le eché el azúcar. Le eché todo el kilo de azúcar enterito, no quedo nada. Y ahora sí, viene lo bueno. Aquí vamos a estar mene y mene y mene. ¿Por qué? Porque se nos puede pegar. Y si pueden checar aquí mis amigos, ya está hirviendo mucho lo que viene siendo la leche con el azúcar. Ahora, cuando esté así y que vean que ya cambió de color, le vamos a agregar la taza de leche extra que les dije con tres cucharaditas de fécula de maíz, maicena. La cucharadita es de las chiquitas, ¿eh? Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es agregarla. Y ahora sí, que no dejar de menear. Estar meneando, 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 meneando y meneando porque aquí va a rendir mucho y se nos puede pegar. Así es que ese es el gran secreto, menearle a la olla. Miren ese color mis amiguitas. Aquí ya tiene ratito, ya tengo más de hora meneando y meneando y vean la consistencia. Yo lo voy a dejar cremoso, lo voy a dejar más tiempo, pero aquí ya está listo como para servirlo a cucharadas. Pero vamos a dejarlo más espeso. Miren mis amigos, aquí ya está agarrando cada vez más color y la consistencia es cada vez más espesa. A las personas que les guste el jamoncillo aguadito, que se lo quieran servir en unos platitos o en unos refactarios pequeños y que se lo quieran comer a cucharadas, esta es la consistencia perfecta. De hecho, aquí sirve también como para agarrar y hacer unas empanadas de jamoncillo, que ahorita yo voy a sacar un poquito para hacerles unas empanadas también la receta, y de relleno de jamoncillo. Yo aún voy a seguir meneando porque quiero que quede más espeso y hacerles unas bolitas. Miren, vean mis amigos, ya como está agarrando la consistencia más cremosita. Aquí yo ya saqué un poquito del que les dije que les iba a grabar, una receta de empanadas de jamoncillo. Y mi hija también, que ya no aguanta la lombriz que quiere jamoncillo. Aquí sigo y sigo y sigo yo que se acreme un poquito más, que quede más espeso para hacerles las bolitas. Bueno mis amigos, así es la consistencia que yo quiero. Ya miren si se fijan, ya está bien cremosa. Yo ya la voy a apagar y dejarla que se enfríe un poquito, casi en lo que yo pueda tolerar, lo caliente para poder hacer las bolitas. Bueno mis amiguitos, pues después de tanta meneadera y logré la consistencia que yo quería para poner estos dulces jamoncillos en forma de bolita para que vean qué ricos quedaron y con tan solo tres ingredientes deliciosos quedaron. Mi casa quedó perfumada de aquel dulce tan rico, tan típico de aquí de Sinaloa, de todos los pueblos circunvecinos. Y como les comenté que saqué aparte este que es un poco más líquido, quedó así como tipo cajeta, pero es jamoncillo para unas empanaditas que les voy a hacer. Quiero que sepan que estos son tres ingredientes, pero opcional si les quieren poner una nuez para decorar, miren qué rico, y así sucesivamente. Es al gusto como ustedes vean. Así es que yo les invito mis amigos, yo les invito a que sigan viendo mis recetas, a que me sigan apoyando. Les agradezco de todo corazón todo su apoyo, de toda esa gente que me ve y me dice qué rico, ya hice esa receta, me gustó. Muchísimas gracias a esa gente que me apoya. Y a los que aún no han visto los videos, les invito que todo sea un equipo para que podamos estar como en familia haciendo estas ricas recetas. Y por otro lado, quiero darles mi admiración a toda esa gente que se dedica a hacer este tipo de dulces, a mis amigos, porque en serio, que es una elaboración muy, muy pesada para hacer tantos. Aquí en Sinaloa y en otros estados, es muy típico este tipo de dulces, y hay que comprar, hay que consumirles a ese tipo de personas, porque de verdad, mi admiración y respeto. Yo les mando un fuerte abrazo, ya cumplí con esta receta que tanto me pidieron, así es que ahí está, los invito a que se sigan suscribiendo y me apoyen. Hasta luego mis amigos.